¿Cuántos somos? Un montón. Somos un regimiento, sí. Entonces, bueno, pues deciros que este trabajo tiene por nuestra parte espíritu de continuidad y que esperamos que además que nos sirva para colaborar también con otros equipos de aulas hospitalarias que estén en esta misma vía de uso interesante de las tecnologías, ¿no? Una cosa. Si alguno de los maestros de fuera se quiere... Es que hay que ver linda que no puede ser, no puede ser. No, jefas, usted me han dicho aquí de todas las dos jefas y me muero un momento. Nosotros estamos muy contentos y además nos sentimos muy orgullosos de tener un equipo de investigación detrás de un maestro de hospital porque eso es muy importante para nosotros, o sea, que lo que hacemos tenga un respaldo y unos investigadores detrás. Y eso es lo que os invito a que hagáis con vuestras universidades a que busquen. No los quieren, no los quieren estar. Bueno, pues a ver, aprovechad de esto, a ver si contactan con aquellos y es posible, y es posible. Yo quería proponeros una cosa. En el marco de este proyecto, en el marco del proyecto de hospitalarias móviles de este año, vamos a grabar, lo que pasa es que no lo vamos a poner en público porque no tenemos tiempo de editarlo, ¿vale? Y porque la gracia es que sea un trabajo, no que sea una charla. La idea no es que los seminarios sean una charla y después yo me la veo y me lo estudio. No, sino que sean un trabajo. Pero si os apeteciera, a mí no me importaría, creo que estaría bien. Si queréis incorporaros al seminario como tal, los vamos a grabar todos, los dejaremos de momento en un entorno privado. Por si os apetece ver qué hemos hecho y hacer actividades, todas las actividades, lo que tiene que hacer cada maestro cada mes es hacer unas cuantas actividades, es crear actividades. Pues para este niño, para esta situación, para este no sé qué, quiero que haga no sé qué, no sé cuánto, si para eso va a usar la herramienta tal. Y eso que lo deje por escrito. Para que si pasa mañana un maestro de Guadalajara o de Canarias o de donde quiera, quiere usarlo, lo pueda ver ahí y sea una actividad creada por maestros. Entonces, si os queréis incorporar o queréis que alguno de vuestros profes se incorpore a los seminarios, si quiere venirse para acá, le damos las fechas y que venga. Pero si no, que nos avise y le mandamos el enlace de donde pueda ver el vídeo y que haga las actividades y estaremos encantados de echarle una mano. Si dice, pues yo me quiero apuntar y Linda, ¿qué puedo usar para hacer no sé qué? O fíjate que estamos haciendo no sé cuántas. Encantado. Señora. Espera, 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 que paso el micrófono. Me dijeron de estar montando una reunión. Lo de los seminarios que estaba... Perdón. No, no, sobre el tema de los seminarios, ¿cómo organizan? O sea, dijeron que están trabajando con las aulas de toda la región. Sí. ¿Y cuántos profesores son? ¿Cómo organizan esos seminarios? ¿Cómo los juntan cada cuantos? La sala, el equipo de atención hospitalaria y domiciliaria de la región de Murcia es un equipo. Entonces, aparte... ¿Cómo? Ah, pues eso. Sí. Claro, es que si no... A esta señorita le vamos a poner un... Un bozal. No, un negativo. A la señorita Corina, porque le hemos dicho que somos seis profesores en cuatro hospitales. No has estado atenta. Están como mis alumnos, que luego pregunto. No, no somos seis en un hospital. Somos cuatro en un hospital, que es la sede, que es la risaca. Una profesora en dos hospitales compartidos, el Morales y el Reina, y otra profesora en el hospital de Cartagena, en Santa Lucía. Ah, vale, vale. Yo pensé que era... Y la pregunta a lo mejor que planteas es... ¿Y cómo haces, Linda? Haces medio seminario en Murcia, después te vas a Cartagena, después te vas... Lo que hacemos... Ellos son un equipo. Cuando digo que son un equipo es que van todos a una con fuente de bajuna. Y como habéis visto que a nadie se encuentra, dice, y yo ordené, entonces es que... Todos en fila. No, entonces lo que hacemos es que una vez al mes nos reunimos todos en el hospital de la risaca para hacer esto. Y hemos intentado consensuar las fechas que nos vengan a todos bien por la tarde. Una tarde cada mes, aprox. Hay que decir algo de eso, que no es una reunión creada expresamente para que ellos se vean con nosotros, sino que es al revés. Nosotros nos hemos incorporado a las reuniones que ellos ya tienen, porque ellos ya tienen reuniones fijas. Entonces lo que hemos es incorporado dentro de esas reuniones, una actividad en la que nosotros también participamos, pero ellos ya se reúnen. O sea, que no es ni siquiera algo que sea una obligación añadida, sino que ya lo hacían. Bueno, y al hilo de estos profesores, gracias. Porque yo sí había apuntado, había tomado nota, pero de los seis lo entiendo, más o menos. Pero a mí lo de los otros 200 profesores implicados, quiero decir, ¿sois solo vosotros con ellos? Ahí vosotros no entráis para nada. No, no, 200 profesores implicados en los proyectos. Por eso decíamos de la importancia de coordinar en un trabajo conjunto. Estos 200 profesores no van todos los días, ni van siquiera todas las semanas. Son profesores, la mayoría de ellos, dependientes de la consejería, que la consejería les autoriza en dos ocasiones al cabo del año a desarrollar un trabajo en coordinación con nuestros proyectos en el aula hospitalaria. Quiere decir, le libera de estar en su clase, de su instituto, de su colegio, y les permite hacer el trabajo en el aula hospitalaria que nosotros hemos organizado y designado para ellos. Pero son 200 profesores voluntarios que también participan, que hay que coordinarlos, que tenemos reuniones con ellos, que trabajamos todos a una, que todos conocen nuestros proyectos, nuestro eje, lo que estamos trabajando esa semana, que su trabajo de música, de arte o de ciencias lo encardinan perfectamente, perfectamente, iba a decir lo mejor posible, no, perfectamente en el trabajo que nosotros estamos haciendo y que por lo tanto son un miembro más del equipo, no son gente que viene esporádicamente a hacer algo que saben hacer muy bonito pero que no tiene nada que ver, no van de paso, efectivamente. A ver, algunos de los profesores, por ejemplo, los profesores del proyecto de inglés que se han incorporado ahora, también están en el grupo, estaba Paki, una de las profesoras, los de música que se habían preparado, pues ya no podían porque no daban abasto, les pillaban muy lejos, pero están en contacto con nosotros totalmente. Además, esos 200 profesores no solo vienen a la Risaca, son los que van a Santa Lucía, van al Reina Sofía, hay programa de música en todos los hospitales de la región de Murcia, hay programa de arte en todos los hospitales de la región de Murcia, o sea que, y además estaba también en Madrid, con el proyecto emocionante trasladamos ese proyecto a Madrid y Ana ha recogido el testigo y ya ha empezado, ya ha empezado. Nosotros quisiéramos que todos los hospitales de España copiaran el modelo, lo modificaran, lo hicieran como más les guste, pero que de verdad, os invito a que vengáis y veáis la reacción en los padres, en los niños, cuando tenemos estas actividades, tanto de martes con arte como de música los viernes. Llevamos haciéndolo ya 10 años, yo creo que es el único hospital de España donde no se hace musicoterapia, no es musicoterapia, es clase de música en el hospital. Quisiera que vierais los padres y los niños. El día que vienen los profesores de música, participan todos, padres y niños en el aula de oncología, en el aula de pediatría, no porque sería imposible, no nos caben. Les ponen hasta un lazo, los visten, se peinan, las mejores galas, es el día de fiesta. Yo quería comentar. Os invito a que veáis los vídeos. Como he copiado el modelo, a mí un día me apareció una persona que trabaja con ellos en el programa de una orquesta en la maleta y me dijo, ¿y tú a qué estás esperando? Y yo le dije, pero es que yo no entiendo de música. Y me dijo, búscate ayuda. Entonces yo me busqué una ayuda. Y entonces yo me empecé a mirar lo que hacían ellos y lo que yo podía hacer. Era el mes de enero, no me podía poner a mover a la delegación y pedir permisos. Entonces yo me he buscado unos socios, no 200, pero mis socios vienen con sus alumnos. Entonces para que no me tengan que dar permiso, se vienen al hospital con sus alumnos y la clase la dan allí. Y entonces lo que hacen es que ellos van preparando en clase lo que van a hacer en el hospital. Se encargan de esa parte. Yo me encargo de preparar la parte del hospital. Me encargo de subirlo al blog, de pedir permisos y de estimular a mis críos. En una zona que tenemos como una sala de estar, yo muevo a los niños, a las madres, invito hasta enfermos adultos y montamos entre todas la sesión. Digamos que los maestros de ceremonias son los alumnos que vienen de un instituto y llega un momento en que los pequeñitos que yo tengo participan y entre todos cerramos la sesión y está funcionando genial. Y no sé yo a quién le viene mejor, si a los míos o a los del instituto, que creo que está siendo genial para ellos a nivel de responsabilidad, de saber estar, de comprometerse. Entonces yo creo que si te propones al final, por algún sitio sigues. Y yo he visto cosas que ellos hacen y digo, bueno, pues entre lo que yo pueda hacer, tiro. Y mira, a mí ya la Consejería de Educación de Castilla Mancha me ha pedido el proyecto para intentar llevarlo al resto de hospitales. Pues es cuestión de intentarlo. A ver, deciros que esto no empezó con 200 profesores. Esto empezó con uno que vino tres veces al año. Y dijimos, pues si a ti te han dado permiso tres veces al año, tendrás más amigos músicos. Y al año siguiente vinieron 15. Y al año siguiente vinieron unos pocos más. Hasta que abrimos y invitamos a todos los centros de la región, a todos los músicos, a todos los artistas plásticos, a todo el que quisiera incorporarse a este trabajo. Hombre, claro, 10 años han pasado hasta que lo hemos conseguido. O sea que no es de golpe y porrazo. Los músicos los viernes, por ejemplo.